Me siento muy contento y muy honrado de poder estar esta mañana en El Naranjo siendo testigo del arranque de la obra de pavimentación en la calle Alemán en donde el presidente municipal ha hecho su gran compromiso de ir, aunque sea por etapas, haciendo la pavimentación, la introducción de los servicios básicos. En esto estuvimos con él en todo este proceso de gestión de recursos. Logramos conseguir 5 millones de pesos en México, pero no termina ahí. Nosotros hemos hecho el compromiso con nuestro presidente municipal, con Juan Carlos, para que podamos seguir avanzando en las siguientes etapas. Y primero Dios, tal vez entrando el año 2017 podamos continuar con las siguientes etapas. Públicamente me comprometo a seguir hombro con hombro trabajando con nuestro presidente municipal en beneficio de todos los ciudadanos de El Naranjo. Es un compromiso que hago públicamente. Muchas gracias.